muy buenas gente hoy os traigo un nuevo vídeo de rival kingdoms que va a ser un poco diferente a los habituales y porque va a ser diferente a los habituales en imagen no va a ser diferente a los habituales porque vosotros vais a ver la última invasión que tenemos en marcha que por cierto dicho sea que no ha sido muy complicada y mientras yo voy a hablar sobre lo que le ocurrió a Sidon y Ark es decir una comunidad independiente de rival kingdoms que creció muy 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 rápido porque la persona que lo llevaba o las personas que lo llevaban se lo curraron y os voy a contar a continuación qué es lo que ha ocurrido y cuál es el comunicado que ellos han dicho primero en el comunicado que han hecho han soltado la frase de podríamos ser más profesionales pero nos da igual la opinión de spacey estamos tristes molestos e insultados después sigue con la frase que sidonia rival kingdoms está de luto después sigue diciendo que fuimos el número fuimos la comunidad número uno de rival kingdoms con más de medio millón de visitantes de todo el mundo pero recientemente nos han informado de que ya no somos válidos para rival kingdoms y no lo seremos nunca a menos que gastemos el dinero suficiente para hacerlo ahí a mí ya me hace pensar en por qué gastar dinero si lo que están haciendo es un favor pero bueno seguimos leyendo dice nuestros voluntarios han estado trabajando durante meses para ayudar y cada uno aportaba lo que podía y recalca lo de voluntarios hace una mención a que ya retiraron los códigos de rival kingdoms estos códigos que yo también he soltado en el canal y tal porque esos códigos le suponía un gasto y sigue con la frase de nos sentimos incapacitados y tristes y tenemos la esperanza de seguir siendo la comunidad número uno pero nos vemos obligados a parar luego sigue con la frase de a nuestro parecer no pedimos mucho es decir piden adelantos como bueno ya los he pedido pero bueno yo soy pequeño y yo no me van a dar nada obviamente pero esta gente que tiene medio millón de visitantes bueno dice nuestra última petición fue simplemente que se noticen la información que ya tenían otros como ya podéis ver otros youtubers más grandes a los que te dan avances y le dejan jugar en los servidores de desarrollo y tal cosa que ellos no les han dejado y simplemente no les han dejado porque no han pagado lo suficiente luego sigue con un párrafo en el que hace una mención clara a los youtubers pequeños entre comillas pequeños que empezaron y luego ya directamente los dejaron abandonados porque claro youtubers no tienen intención de pagar porque no rival kingdoms no les suponía tantos ingresos como les estaba ocasionando class of clans que casi todos por no decir todos los youtubers que empezaron a subir rival kingdoms eran de class of clans y de hecho por eso lo llamaron por su parecido razonable y que encima hace hace otra mención a le preguntaron qué estrella o qué persona famosa creían ellos que más podía hacer que la gente pagase más por este juego yo creo que hace se centra mucho en lo de pagar 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 porque es lo que le han hecho a ellos les han hecho les han pedido dinero para para soporte y por último cierra el el comunicado con un par de frases en el que dicen algo así como que vosotros nosotros se refiere a los clientes seguir gastando dinero dinero de con el dinero que ganáis en vuestros trabajos normales y luego gastáis para que ellos se puedan meter en lo dice así tal cual en el jacuzzi fiestas y torneos encuentros y demás tal 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 para con gente que maneja información privilegiada esto no lo tiene muy bien porque es un inglés bastante raro y es eso y luego termina como bromas aparte dejaremos de gastar dinero en uno de los juegos de móviles más caros en el que ellos cada vez dan menos soporte y por el contrario piden cada vez más dinero por dar este soporte cada vez más mediocre y aquí me sumo también es decir al principio tienen un soporte en castellano y te contestaban en castellano respondían a tus emails en castellano y ahora simplemente te mandan un correo y así en plan teletipo que dice este email ha sido traducido para que usted lo entienda ya no damos soporte en castellano alucinante y bueno y esto es lo que os quería comentar de Sidoniar por si alguno alguien los ha seguido estos son los que daban los códigos en primicia estos códigos tal que te daban primus tal estos son los primeros que empezaron a moverlos y de hecho ha crecido tanto por eso por el tema de los códigos y eso pues si ya no lo veis más de repente han desaparecido de twitter ya no contestan no hacen nada a su página ahora ya no es una página simplemente es una página o sea tú lo pones si doniar punto com lo que se llama ahora como era si si doniar punto com y ahora te sale un par de líneas el comunicado este que yo traducido salía antes ahora ya no sale imagino que les habrán buscado las cosquillas o se habrán arrepentido o tal o a saber y a eso me refiero esta era una comunidad que había crecido y podía ayudar mucho mucho a rival kingdom y la han dejado así un poco de lado no sé también habría que escuchar las dos versiones de la gente porque está todo muy bien cuando sólo escuchas una versión habría que escuchar arriba pero bueno teniendo en cuenta que youtube es así medio decente como de álvaro y tal y esta gente que que ha estado mucho tiempo class of clan lo presentaron fueron allí a hacer un poco el paripé y ya no se les ha vuelto a casi oír sólo un par de youtubers han sigue subiendo por el tema de el servidor de desarrollo y ya está no se les ha oído yo creo que se han hecho una mala gestión pero bueno yo seguiré jugando a rival kingdom es que a mí el juego me gusta no voy a pagar un duro más yo yo lo tengo claro los juegos gratuitos son gratuitos y bastante bastante publicidad nos estamos comiendo ya y bueno mientras que el juego sea bueno interesante y lo sigan actualizando yo imagino que todos seguiremos jugando y aparte que aquí que leches estoy en un reino que me lo estoy pasando muy bien y eso era lo que era lo que quería comentar si queréis ver lo que ha quedado de página os metéis en sidonia.com sidonia.com con y y terminado en k y veis lo poco que ha quedado y por si alguno dice algo pues aquí dice que que se le devolverá cualquier donación que se haya hecho pero esta gente pues sirva con donaciones igual que todo el mundo pues nada gente yo lo dejo por aquí espero no haberos aburrido demasiado y mañana os traigo otro vídeo más chuli que ya sabéis que yo los fines de semana estoy un poco afk de esto de youtube saludos y suerte y y